Atención, porque a Rosalía le gusta, bueno, a Rosalía y a todo el mundo yo creo, esta foto de Jeremy Allen. Es en un anuncio de Kelvin Klein, en el que nos muestra, yo estoy flipando, su cuerpo, o sea, no sabía que ese chico estaba así. Mira que le veía en las fotos con Rosalía y decía, no sé, me pareció un chico sin más, pero jamás imaginaba que pudiese estar así. Y la verdad es que, es que aquí no estamos valorando nada más que su físico, pero me parece impresionante. Kelvin Klein lo ha elegido como imagen de su marca, entiendo que les gusta lo que representa más allá de que tenga un cuerpo espectacular. Hay mucha gente a la que este chico le cuestiona por sus escándalos, por sus polémicas, porque evidentemente no todo en la vida es un cuerpo. Este chico evidentemente tiene un buen cuerpo, pero muchos son los que están preocupados porque consideran que le podría llevar a Rosalía por el mal camino. Pero bueno, por el momento, ella le ha dado me gusta a esta foto, dejando claro que le gusta, que le gusta lo que ve. A nosotros también, Rosalía, evidentemente. ¿Qué pensáis, chicos y chicas? Sé que algunos lo están comparando con Raúl Alejandro, porque lo veo en las redes sociales, pero ¿qué queréis que os diga? Esas comparaciones me parecen odiosas porque al final Raúl tiene una personalidad que le hace súper atractiva. A mí me parece uno de los cantantes más sensuales. Es verdad que una personalidad hasta ahora porque no me está gustando lo que está haciendo en los últimos conciertos. Pero hasta ahora tenía algo él cuando canta, cuando interpreta, cuando baila, que me gusta, que va mucho más allá de tener un cuerpo espectacular como el de este chico. Porque no toda la vida es tener un cuerpo, aunque evidentemente, pues, este chico tiene un cuerpazo. Es así. Seguidme para más al seo porque ya no sé qué más decir en este vídeo ni lo que estoy realmente aportando. Pero quería compartir con vosotros esta imagen.